A la temperatura, volvemos al móvil con Nadia, ¿les pase bien? Dale. Estamos contigo, bella. Muchísimas gracias, Cuca. Bueno, vamos a hablar de un tema que está bueno poner sobre la mesa. Seguro que ustedes también van a estar muy atentos a lo que vamos a estar conversando con la doctora Yanela Macera en el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Doctora, muy buenos días. Bienvenida a Desayunos. ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias. Muy agradecida por dar esta oportunidad a la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Uruguay. Bueno, ¿por qué se crea este día? Bueno, este día en realidad comienza en 2006 y la Asamblea de Naciones Unidas en 2011 lo aprueba como el Día contra el Abuso y Maltrato en las Personas Mayores en la Vejez. Después, se llega a un consenso de varios artículos en los cuales se defienden los derechos de las personas mayores y las libertades. ¿Cuál es el lema de este año? Porque todos los años se pone una consigna diferente. Este año, ¿cuál es? Sí, el lema de este año es la protección del adulto mayor, o sea, el adulto mayor en la mira de las emergencias. Cuando hablamos de emergencias, hablamos de situaciones de catástrofe, de conflictos que pueden ser armados, de situaciones de enfermedad como fue la pandemia en nuestro país, en el cual las personas mayores lamentablemente aumentan su vulnerabilidad en estas situaciones. ¿Por qué? Porque ante la crisis se crea un momento de estrés muy importante en el cual no se respetan las características de estas personas. Por ejemplo, las dificultades para movilizarse, por ejemplo, los déficits sensoriales y también la parte emocional y todo lo que lleva a estas situaciones. Entonces, lo que se está pidiendo es que por parte del personal de la salud, los cuidadores y la población en general tengan en cuenta estas situaciones en los momentos de crisis. Nosotros en Uruguay no hemos tenido esta situación, salvo las inundaciones, por ejemplo, como pasaron ahora, y en la cual no se estableció ningún elemento que nos haga pensar que hubo alguna persona mayor vulnerada en sus derechos. Y quería preguntarle, Yanela, el tema de un país donde vivimos, que es un país con un envejecimiento avanzado. ¿Cómo podemos trabajar en pos de ese envejecimiento que sea activo? Bueno, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muy bien. Buenos días. Mirá, nosotros como país envejecido, somos de los más envejecidos de América Latina, junto con Cuba. Por lo tanto, tenemos una población mayor de 65 años muy importante. Y por lo general, nosotros estamos trabajando dentro de la sociedad y a nivel, obviamente, de Estado. Siempre se hacen políticas públicas para las cuales se defiende la situación de las personas mayores. Nosotros vamos a tener, como todos los países del mundo, un envejecimiento muy importante de la población. Quizá la expectativa de vida de nuestra población en pocos años va a aumentar a dos años. Por lo tanto, nosotros no solo queremos que eso aumente, sino que aumente la población de personas mayores, pero con buena calidad de vida. Claro, es fundamental. Yo te quisiera preguntar, ¿de qué forma tenemos que empatizar con ellos cómo ayudarlos y hasta dónde ayudarlos? Claro, sí. Nosotros tenemos que pensar, cuando nosotros estamos juntos con una persona mayor, que ella debe conservar todos los derechos, como dije antes, y todas las libertades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos son términos muy grandes para la población y para manejarlos nosotros. Pero nosotros, en nuestra vida particular, lo que tenemos que tomar en cuenta son los pequeños detalles que pueden llevar a constituirse en un abuso o maltrato a la persona mayor. Ejemplo, en una reunión, dejarlos de lado porque no escuchan bien, callarlos cuando repiten las cosas, no ayudarlos cuando tienen pocas posibilidades. Entonces, son como imperceptibles estas situaciones, pero que en la persona mayor afectan en muchos grados. Y, como yo siempre digo, violentar o atacar o maltratar a una persona mayor es lo que nos están haciendo a nosotros mismos. Porque de ellos venimos y a ellos vamos. Claro. Doctora, ¿y cuáles son los mecanismos de control que hay donde, lamentablemente, también esos maltratos y esos abusos a veces pasan en instituciones donde se encargan del cuidado del adulto mayor y, lamentablemente, hemos visto un montón de denuncias, excesos, con clínicas que ni siquiera están autorizadas y habilitadas. Y, lamentablemente, ahí conviven los adultos con una complicación a diaria. Bueno, estas situaciones son muy particulares. No siempre, si bien hay que lograr una habilitación por las autoridades de estos centros de larga estadía, no siempre por no estar habilitados van a tener estas situaciones. Claro, sí, sí, obvio. Y quizás encuentras unos que están habilitados y sí las tienen. Claro. Siempre, claro, estas situaciones van a establecerse siempre. En el ámbito de las residencias, en el ámbito de la familia, en cualquier ámbito. Por supuesto que cuando una persona ve este tipo de maltrato o abuso, debe denunciarlo. Y, realmente, las autoridades responden prontamente a estas situaciones. Doctora, ya para ir cerrando, ¿qué precauciones podemos tomar dentro de lo posible, por supuesto, para tener una vejez adecuada? Bueno, yo siempre comento esto, que para tener una vejez adecuada se empieza desde niño. Entonces, lo importante que son varias consideraciones, como la nutrición, como el ejercicio físico, que es fundamental. ¿Por qué? Porque la persona debe tener autovalidez lo más lejano en el tiempo para que no haya este tipo de vulneraciones. La nutrición, entonces el ejercicio físico, unas relaciones sociales importantes, el tener amistades, familia, el no dejar de hacer actividad intelectual y, si se puede, siempre en compañía. Muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, a las órdenes. Buen día. Gracias. Gracias. Gracias.